Las auditorías en las diferentes áreas de la administración pública estatal continúan a casi un mes de haber iniciado el nuevo gobierno con el objetivo de recabar toda la información y ofrecer un balance general de la situación que guarda el estado, informó el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Dijo que son muchas las áreas con las que cuenta el gobierno estatal, por lo que es muy difícil hacer un análisis puntual cuando estas auditorías aún se están llevando a cabo.